Vale, eh, eh, hostias, tú, ¿qué ha pasado, eh? Casi le enchufa Madre mía, ¿pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Pues esto parece una... Esto parece a los Power Rangers Fíjate ¿Habéis visto eso, chicos? Con la manita ahí, es que... Mira, mira, a lo Arnold, ¿eh? Esa es la de Arnold Pero es que este pago, claro Es que fijaos el brazo que... Ahí tenemos a Lores, ¿eh? Vamos a ver hoy el... El Texas Pro, la categoría de Classic Que estuvo reñido Creo que Franklin sacó combos, eh Sacó combos prohibidos, eh, Franklin Vale, primero, chicos Texas Pro, el hombre en cuestión, Mr. Classic Physique No he visto realmente nada así ¿Sabéis? Quiero ver Como siempre así, ¿no? De primeras ¿Qué es lo que me parece? Vaya tela, macho, ahí estamos Este de aquí es el Mr. Classic Physique Que no contábamos con él, ¿vale? Y yo ya lo vi en su día Y tenía... O sea, tiene un físico Brutal Muy buena genética Vamos a ver ahora Qué tal... Un poco más en las poses, etcétera Porque es el pago que se ha llevado al campeonato Vale Eh... Hostia, es tú que pesado, ¿eh? Casi le enchufa Lo que mola es la cara de concentración de Logan O sea, he visto algún que otro clip Y es que va a lo Arnold, tío Va a lo Arnold Ahí lo tenemos Es que fijaos... Fijaos, Logan, tío, ¿eh? Está súper serio, tío, ¿eh? Es que... Es que... Os juro que trata de imitar mucho a Arnold Y lo vais a ver ahora en la rutina individual Trata de imitar mucho a Arnold A mí me mola, personalmente Yo creo que al final Lores le pasó un poco como... Como el campeonato pasado, ¿no? La... La... El punto, ¿no? Logan, la verdad, es que llega súper bien condicionado, ¿eh? Ufff... Escúchame Es que muy detallado este hombre, ¿eh? Menudos brazos Dejando un poquito al lado incluso a Lores, ¿eh? Las piernas creo que... A ver, por el ángulo tampoco podemos juzgar mucho ¿Vosotros cómo lo veis? El único problema de Logan Franklin es el tamaño... O sea, es el tamaño muscular O sea, no hay más Fua, fijaos, tío Es enorme Y viene con un punto buenísimo Vamos a ver ahora, ¿vale? Que tengo las imágenes en alta calidad, ¿vale? En MPC News Online Para verle bien a este tío Buah, qué buena calidad, tío Y aquí están tirando los combos, ¿eh, chicos? Mucha atención A ver... A ver qué nos trae Claro, Logan no va para el Mr. Olimpia O tendrá que hacer algún show más Porque yo creo que lo que Logan nos esperaba Es que iba a venir este tío y el otro, ¿eh? Al campeonato No lo tenía... Fua, esto es una locura, ¿eh? Sí, sí, los jueces con el tema del condicionamiento Lo estamos viendo que... Pero Logan Franklin llegó también muy bien condicionado O sea, es un tío que... Mira, aquí nos están dejando unas imágenes Ahora lo veremos nosotros mejor en alta calidad Lo único que estamos viendo aquí un poquito son los combos Fijaos cómo lo vive Logan, ¿eh? Pero es que la espalda... Muy detallada y tal Pero... Muy buena condición física de Logan, tío Joder, fíjate esto, ¿eh? Esto de aquí... Nada, es un fisicazo el de Logan Franklin, macho Es un fisicazo El único problema es ese Debería llegar más grande Con el tiempo... Es que parece Buzz Lightyear cada vez que sonríe, tío Tiene una... Tiene una pedazo de mandíbula abajo, tío Es Buzz, tío Qué grande, tío Buen combo este Me gusta Este... Este es de los... De los nuevos Ya os digo, a mí me parece un físico espectacular el de Logan Franklin Lo único que para la categoría... Pues no termina de quedarse... Mira, mira A lo Arnold, ¿eh? Esa es la de Arnold Buah, brutal, tío Pero es que este pago, claro Es que fijaos el brazo que... Ahí tenemos alores, ¿eh? Las piernas muy bien también, ¿eh? Uf Dura batalla, ¿eh? Pero sí que es cierto que, claro El condicionamiento de este tío es que llegó... Llegó muy bien, tío Este de aquí, pues bueno, la verdad Está haciendo lo que puede, ¿eh? Está diciendo, bueno No sé cómo ha metido aquí... Joder, fijaos que amplitud Muy buena línea, ¿eh? En este Texas Pro de Classic Physique Muy buena línea, tío En plan, estos tres primeros... ¿Habéis visto eso, chicos? Con la manita ahí Es que... Es que Logan, tío Lo vive, tío Fijaos cómo se gira con la manita A lo cruel a la de Bill Fijaos Uff Mucho cuidado Ahí está Pequeño Buzz Lightyear sonriendo Es de otro planeta, chicos Mira, mira cómo se estrella el pectoral Este tío Vamos a verlo en alta calidad En imágenes ahora, chavales Del tirón Necesitamos ver What's going on right here? Bueno, chicos Estamos por aquí con las comparativas Vamos a ver la primera frontal Esta primera frontal, tío Yo no sé si es que la posa mal, Steve, tío Pero siempre se le ve... No se le ve bien, tío O sea, esto sí Esto sí Y esto me parece Una aberración, ¿vale? Eso para empezar O sea, creo que esta dorsal Creo que este tío... El problema son las piernas Me he estado fijando Y creo que el problema Va a ser las piernas Este tío, de todas formas, es alto ¿Vale? Porque Logan es alto Creo que supera el 1,80 Y este tío es más grande O sea, creo que va a ser las piernas El problema de este tío De cara al Mr. Olimpia Pero bueno Doble bíceps Es que es lo que os digo Esta masa muscular Que estamos viendo aquí Es mucho más... Hay mucha más madurez muscular Es un físico mucho más sólido Que el de Logan ¿Sabéis? Y Steve, pues al final Se le ve borrado Incluso el tinte No se le termina de llegar A ver bien del todo Pero las piernas También muy destacables Este tío la verdad Hace lo que puede Pero son las piernas Lo que le falla A Mr. Classic Physique Por lo menos ahí de frente Franklin, sí Franklin totalmente Fuera de... Digo Franklin Steve totalmente Fuera de condicionamiento Una vez más Ya, Steve Lorre Es increíble La estética de este tío Es que he fijado Es que esto es una locura Esto es una locura Respetando los ratios Madre mía ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? Pues esto parece una... Esto parece a los Power Rangers Fíjate ¿Esto qué cojones es, tío? Le está aquí... Le está aquí cruzando la pierna, tío Fuf Es que vaya locura, chicos Pero es que la puta Es la pierna Es que... No va a poder hacer frente A Gunstead Este tío No creo que vaya a poderle Hacer frente por la pierna, eh Vamos a ver de todas formas De espaldas la pierna Como se le veis de lateral Aquí yo creo que algo mejor, eh Puede que sea simplemente de frente Top 10 del Mr. Olympia Esto de aquí No os diría yo que no, eh Esta pose de pierna Yo creo que le vendría mejor, ¿no? Esta primera aquí adelantada Aquí se le ve mucho mejor la pierna Este es el ángulo bueno Pero el... Sí, no está compensado Con el tren superior Es lo malo Bueno, pues aquí hemos visto al campeón Vamos a compararle con Franklin Ahí está la cara... La cara realmente de classic, ¿no? De lo estoy sintiendo Realmente lo estoy sintiendo Siento esa pose que se viene Está viviéndolo, tío Vaya caras me pone Logan Es que siento que... 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 No termina de llegar con la piel totalmente ¿Sabéis? Esta piel que sí que traía Robert Thames ¿Sabéis? Más apretada que apretas Y dices Me cago en... Te va a estallar No se ve eso en... En Logan Franklin Creo que incluso podía haber llenado más Pero es un look muy bonito, la verdad Muy bien separado Este tío llegó mucho más grande en masa muscular Mucho más musculado Sí, lo que ya hemos visto Vale, pues eso A un punto se quedó Realmente Ojo, cuidado, ¿eh? No fue tan autoritaria la victoria De Robert Thames No fue tan autoritaria esa victoria de Robert Vale, es que a nivel de masa muscular Arriba es de locos La verdad que creo... No, dejó por ahí un comentario Chris Bumstead No, ese cabrón sabe que... Que sale... Hay algunos que salen con mucho potencial Que salen muy bien Pero... No creo que le vayan a llegar, tío A ver, sí Sí que es cierto que Phil Heath Ya parece que el abdomen Lo tiene más o menos recuperado Porque el condicionamiento físico Que tiene aquí Que se le puede ver Es bastante avanzado Como para estar a 8 semanas Del Mister Olimpia Pero bueno, puede que sea su plan A lo mejor Mirad qué maldita locura Es que fijaos Fijaos qué pedazo de bicho, chicos Parece un Open Pero tiene físico de Classic Pero entra en 212 Te digo, aquí está en el límite Bumstead Puede mejorar algo, ¿no? Pero es que si este tío llega más grande Es que le puede hacer la competencia A un 212 Bueno, vamos con Classic Vale ¿Qué tenemos en Classic? A ver A ver Es que claro, Classic Tenemos lo... O sea, esto es así Brion Ruffin Y Bumstead Y Brian Jones Puede que dé sorpresa A ver Es cambronero Es un físico que me gusta mucho Pero es que Yo creo que puede que este año salga del top 5 Sinceramente Lo siento por mi pana Pero creo que... O sea, vamos a ver Es que claro Si este tío realmente Sube unos cuantos Unos cuantos pounds A lo mejor no es tan sencillo Sacarle del... Vamos a ver aquí Fuf Es que creo que... Ojo, cuidado, ¿eh? No sé Es que aquí yo Sinceramente Le veo como un poco... O sea, creo que le faltaría algún kilo que otro Vamos a verlo Vamos a verlo Pero... Creo que con el nivel que se... Que se viene A ver aquí ¿Qué os parece cambronero, chavales? Gente ¿Creéis que va a poder estar ahí? Top 5 La verdad que es que el cabrón Es que realmente... Es este tipo de cojones ¿Qué es Bumstead? Mucha gente me ha preguntado Que si creo que va a repetir este año Es que... Es que, a ver Bumstead encima puede meter kilos Todavía Es el... O sea, yo si fuese Rube Diesel No dormiría por las noches Pensando Es que todavía le quedan 5 kilos por meter O sea, yo miré a la cama Y diría Es que le quedan 5 kilos todavía, macho Te digo, aquí está en el límite Bumstead Puede mejorar algo, ¿no? Pero es que si este tío llega más grande Es que le puede hacer la competencia a un 2.12 Y encima es alto O sea, es que es muy imponente Bumstead Bumstead Hay que decirlo bien, chicos Ya lo sabéis Y tú dices Bumstead Bumstead Vamos a ver a Terrells Un tío que, la verdad Mejoró mucho De un año para otro Creo que también Rufin mostró un estilo clásico bastante bueno ¿Qué sucede? Que estaba cantado de que iba a ganar Chris Bumstead Porque es que la condición de Chris Bumstead Es bastante mejor que la de Rufin O sea, al final A todos nos sorprendió incluso Porque Brion Asley Que llegaba con una condición física espectacular Pues se quedó atrás Pero ya os digo que este año Va a ser complicado Creo que Creo que viene Muy bien Brion Asley O sea, vamos a verlo Creo que este año Va a ser una locura El señor Brion Y lo que sí que me sorprende De Brion Asley Es como Como aprieta, tío Como aprieta Es que el cabrón Se le ve como muy ancho de cintura Pero es que, joder Como se aprieta luego en el escenario Y claro, Brion Asley Habrá estado pues entrenando espalda Todos los días del año Para llegar a lo que hace falta con Bumstead Ya os digo Brion Asley es el típico atleta Que tú no le ves para Classic Physique Hasta que llega el día En el que sale en Classic Physique Porque tú le ves así Y dices Este tío parece más un 212, ¿no? Pero no, amigos Cuando llega el día Es que parece un 212 Pero cuando llega el día de salir en Classic Sí, sí que se le ve clásico Yo creo que va a ser el último El último limpia en Classic Physique De Brion Asley Y va a ir con todo, ¿eh? Así que vamos a poder esperar Una evolución Bastante, bastante Considerable Pues aquí tenemos un poquito El panorama De los tres primeros Los tres favoritos Por así decirlo Es verdad Brian Jones Pero es que el Brian Jones Ese no postea mucho, tío No postea mucho Brian Jones A ver, Brian Jones Fue, es que viene con unos brazos brutales Este tío Esto es lo de siempre Condicionamiento físico Porque también la estética la tiene Pero es que Tú dices que esto es un Classic, tío Está enorme, tronco Es que nos da la sensación De que De que se está llegando A unos puntos, tío Que un día va a salir un Classic Como un Open, tío Y el Open ya va a salir A ver, yo voy a ir Lo que me hizo de la categoría de Classic Yo pienso que simplemente Se tendría que dejar a Pues como era antes Y ya está ¿Sabes? O sea, que el que más se asemeje A ese tipo de físico Pero bueno, creo que al final También pues tienen que poner Un límite como todo Tenemos a A Peter Molnar Este A ver, es otro Es otro competidor más Que tiene Que tiene las líneas Y las formas Es como Steve Lores Pero si al final Steve Lores No llega Con la condición física Que llega Pues Bumsted Y esta gente Yo me repito Sigo alucinando Como toda esta gente Consigue meter Tanto músculo En el peso Que tienen que dar O sea Es que parece un Open, tío Es que es alucinante Que locura, tío Este también se lo va a poner difícil A Bumsted Sí, Madelman va a estar ahí A ver, pero Ahora Ahora veremos Es que como no Es que lo que pasa Que como Madelman No ha salido en el Mr. Olympia Es que cuando hablamos ya De los 10 primeros puestos De la Olympia Es complicado, macho Llegan todos Vale, vamos con Open Pero antes Lo quería yo comentar Señores Unas imágenes Del señor Derek Lansford Que dejó a la gente Ojo, eh Dejó a la gente Como diciendo ¿Qué cojones está pasando aquí? Lo digo porque está Ángel Calderón En la de 212 Este tío del año pasado No llegó con el condicionamiento físico Que a muchos le gustaría Y aún así El desgraciado Este tío quedó cuarto Es un tío que Parece Un Open Pero tiene físico de Classic Pero entra en 212 Mirad que maldita locura Es que fijaos Fijaos Que pedazo de bicho Chicos Y esto es un 212 Es que os digo Es que este tío quedó cuarto Es que Es que fijaos Que cintura tío Y lo grande que está arriba Es aún claridad Es que este tío Era mini Coleman Tío Llegó Llegó muy duro este tío Llegó con una dureza muscular Que era Era de locos Sinceramente me da Que este tío no va a repetir Me da De verdad os lo digo chicos Que yo creo que me da Que no va a repetir Brutal Brutal De espaldas por lo menos Súper completo La verdad que también me gusta Como ha ido evolucionando La categoría de 212 Antes que solamente veías A Flex Lewis Sabes Decías 212 Flex Lewis Y sabemos que va a ganar Para que verla Ahora se ha convertido En una categoría Que dices Ojo cuidado Un nivel brutal Físicos muy estéticos Y con mucha masa muscular Está muy bien la categoría A mi me gusta bastante Así que Vamos a mirar a los Open Pero es que los Open No se dejan ver mucho chicos Lo de siempre La cosa es si este año También estará Phil Heath Vamos a verlo Incluso tampoco se sabe Si va a estar Rolly Winkler Que era uno de los que Pintábamos como favorito Y tras el quinto puesto Hace dos semanas No creo que fue Te quedas un poquito Diciendo Joder Como está la categoría de Open Yo escuché en una entrevista De que algo De que estaba esperando Una llamada Pero si que es cierto De que ahora mismo Phil Heath Está muy seco Bueno vamos a hablarlo Porque ya lo hablamos El otro día A ver Si que es cierto Que Phil Heath Ya parece que el abdomen Lo tiene más o menos recuperado Para que se puede estar preparando Es lo que A la gente también Pues le Le tiene un poquito confuso ¿No? Porque el condicionamiento físico Que tiene aquí Que se le puede ver Es bastante avanzado Como para estar A ocho semanas Del Mister Olimpia Pero bueno Puede que sea su plan A lo mejor El llegar Súper condicionado Porque sabe que al final Es su punto más Bueno Bueno El punto más fuerte Al final son todos O sea Pero a lo mejor Es el plan que tiene De cara a mantener el abdomen Así como lo tiene Va a haber que Que esperar ¿No? Es que para una película No sé yo O sea Para una película Que estés a ese nivel No termino yo de verlo Que te pongas a ese nivel Para una película Sí Bueno Que se le ve más pequeño Uff También puede que sea Lo que Lo que busca En consecuencia Con el tema Del abdomen Pero vamos Yo a mí Me encantaría Realmente ver Un Big Rami En condiciones Las cosas como son Sí Es que Lo que dice ya Echo Es que Big Rami Es Pues eso Un tío que está muy grande Pero que no tiene Realmente nada especial Por ejemplo A mí Brandon Curry Me gusta Diez mil veces más Que Big Rami Pero también es que Estoy esperando A ver si Big Rami Hace un Un secado en condiciones Llega en condición física Porque es que El Rami de 2020 Era el mismo que El de 2018 Y Heidi Chopin A ver Es un Es buen físico A mí tampoco me termina De Por menos el año pasado No me terminó De gustar del todo Pero Pero para mí Curry es el mejor de todos Con diferencia Y es el que creo que Podría ser un Mr. Limpia Durante años Hostia Nathan Diasa Ahora que lo comentas Canito Uno de mis preferidos Ya lo sabéis Los que me he seguido Hace tiempo Que siempre le menciono Que me parece Una auténtica locura De hecho vamos a verlo Para que la gente Que claro Al final Nathan Diasa Pues prácticamente En los últimos dos años La gente que se ha incorporado Al culturismo No tiene ni idea De este tío Nathan Diasa Señores Vamos a ver Que es lo que trae Dice que sale En el Texas Bro Lo mejor De este competidor Es la cintura Y como se abre arriba Las piernas Si que tendría que mejorarlas Pero fijaos Esto es 2017 Este es un competidor Que podría hacer Mucho daño Es que es increíble Tiene la cintura Súper larga Y luego tiene una dorsal Muy alta Chicos Y es lo que hace Que sea espectacular Verlo Hombre A ver Me habéis dicho Que también Compite Rolly Winkler Entonces Vamos a ver Que una cosa es Si soy Nathan Diasa Tengo fisicato Pero claro Soy Rolly Winkler Y llego en mi pique ¿Sabes? No hay chance Realmente Qué t expanding ¿Sabes? Que hay Sí ros Sí ¡Gracias!